Mi nombre es Esmeralda Salazar, soy primera voz y bajista en Póquer de Reinas. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen a través de nuestras diferentes redes sociales y muchísimas gracias a Correo Miseco por el apoyo incondicional. Mi nombre es Isabel Salazar, soy baterista de Póquer de Reinas y muchas gracias a toda la gente que nos ha apoyado durante toda esta trayectoria y también recuerden de seguirnos en Instagram como Póquer de Reinas, guión bajo, oficial. Mi nombre es Marilena Salazar, soy acordeonista y tecladista en esta agrupación y bueno, para mí es un honor estar representando al estado de Oaxaca. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen en Facebook, a todo el club de fans que ha compartido nuestras fotos, las ha editado, muy bonitas por cierto y muchas gracias. Mi nombre es Yasmín Salazar, soy tecladista en agrupación. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales y queremos agradecerles por todo el apoyo incondicional. Y recuerden, nosotras somos Póquer de Reinas. Gracias. 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 Gracias.